¿De qué se ríen? ¿De qué quiero ser normal pero no puedo? ¿No puedo? Les va a ir otra vez el tiqui. ¿El tiqui de la salida o qué? Quiero ser normal pero me aburro. ¿Me escuchan? ¿De qué se ríen? ¿De qué quiero ser normal pero no puedo? ¿No puedo? ¿Les va a ir otra vez el tiqui de la salida? ¿De qué o qué? ¿Quiero ser normal pero me aburro? ¿Me escuchan? No puedo. No puedo. No puedo. Gracias por ver el video.